Y nosotros vamos a centrarnos en el análisis de los temas económicos más candentes. Lorenzo Ramírez, periodista económico, muy buenos días. ¿Qué tal Eva? Has sobrevivido al debate en el Congreso, ¿verdad? Hay que sobrevivir, no hay más remedio que sobrevivir incluso y pese a ellos. A nosotros, como por suerte, lo que nos compete es otra cosa para hablar, no que como ciudadanos no nos importe todo, pero, bueno, lo primero, quería hablar de esta letra pequeña del convenio España-Ucrania. Una semana intensa, España en todas las portadas internacionales. Manetines de guerra y el armamento, ¿cuánto de moderno? Bueno, realmente aquí vemos una vez más como el periodismo brilla por su ausencia, porque como bien dices ha habido muchas portadas, ha habido muchos titulares, pero somos muy pocos los que nos hemos leído el convenio en sí. Ayer estaba revisándolo en varias páginas que hay. Que, bueno, pues además de la propaganda habitual, de las mentiras históricas, pues realmente lo que revela es una huida hacia adelante de un gobierno español que realmente está sirviendo a intereses extranjeros y tendrá que explicar, supongo en el futuro, decía el parlamentario del PSOE ahora, que tendrá que explicar el Partido Popular en el futuro, después de las elecciones europeas, lo que ha estado haciendo en materia de oposición. Bueno, yo creo que este gobierno va a pasar a la historia como uno de los más serviles y uno de los que más ha faltado a la verdad, ¿no? Hemos tenido una excusa de bloqueo presupuestario para muchas partidas. Hasta ahora hemos visto como María Jesús Montero decía que no había dinero, un poco a lo milenio, no hay plata, no tenemos presupuestos generales del Estado y por lo tanto no se pueden aprobar nuevas partidas. Yo siempre pongo el ejemplo de la partida presupuestaria para los enfermos de ELA, que son 240 millones de euros, que suponen el 0,0002%, con tres ceros, el 0,0002% de los presupuestos generales del Estado y realmente los enfermos de ELA y sus familias no han podido recibir este dinero porque no dice el gobierno que no hay dinero en los presupuestos, pero sí lo hay para entregar ese dinero a Ucrania, dinero que en buena medida va a ir a compañías estadounidenses, en concreto la empresa que va a encargarse de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los carros de combate Leopard y luego por otra parte también hay dinero, como vemos, para comprar acciones de telefónica y para que la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, vaya adquiriendo más participaciones, más acciones de otras compañías utilizando el dinero de los contribuyentes porque la idea es llegar a noviembre ya más o menos con una SEPI más o menos configurada, por si acaso se tiene que producir una delante electoral, te doy ya una exclusiva, se está planteando, se está evaluando la posibilidad de que haya un adelanto y por lo tanto la Hacienda tiene ahora mismo orden de en noviembre haber terminado ya toda esa entrada en empresas españolas, entre las cuales también podría estar Naturgi, Naturgi recordemos que ha llegado a un acuerdo con los emiratis y con Criteria para repartirse un poco ahí los asientos. ¿De dónde va a salir el dinero? En realidad todos los implicados se ponen de perfil exterior y dice que no sale de su presupuesto, el dinero para Ucrania, Defensa dice lo mismo, Hacienda plantea que tiene que ser el departamento de Margarita Robles el que use su presupuesto prorrogado, en realidad no son mil millones, son 500, es decir, esto hay que dejarlo claro, al menos eso es lo que se le ha trasladado a la empresa que se está encargando de preparar el material militar para mandarlo a Kiev, entre el cual destacan esos famosos carros de combate Leopards, yo les llamo Legopards, como el famoso juguete, porque en realidad lo que se está haciendo es coger carros de combate viejos, no los nuevos, en algún medio de comunicación ha aparecido los nuevos, no, no, son los viejos, había decenas de ellos en la base de Zaragoza, lo contamos aquí ya hace muchos meses, algunos se enviaron, otros se mandan ahora, llevan casi 20 días en una factoría de Sevilla, los están poniendo chapa y pintura básicamente, los están pintando, les están poniendo algunas protecciones adicionales, es una absoluta vergüenza que se vaya a mandar este material, y además la empresa se está negando incluso a probar que disparan, porque dicen que el presupuesto ni siquiera le da, esto que podría parecer un chascarrillo, parecía una especie de broma, la verdad es que es muy lamentable y ya ha sucedido en más ocasiones, entonces la pregunta es, ¿por qué si estamos mandando este armamento, que realmente no está preparado para el combate, no se queja, ¿quién? de la calidad del material, entonces aquí es cuando ya hay que empezar a abrir la espita, hay que abrir la puerta, ¿por qué no se está fiscalizando todo el dinero que se está mandando a Ucrania? ¿Están los gobiernos de los países donantes, o personas que están intermediando en esos contratos, llevándose comisiones? Bueno, no es extraño pensarlo, porque ya todos lo que sabemos cómo funciona el tema del complejo militar industrial, y sobre todo las negociaciones y los acuerdos en materia de armamento, sabemos que parte del dinero se pierde por el camino, ¿es que el objetivo no es emplearlo para ganar batallas, sino para conseguir comisiones bajo cuerda? Bueno, pues esto habría que aclararlo, y para aclararlo esto es muy sencillo, habría que establecer algún tipo de auditoría, y nadie quiere establecer auditorías, el Congreso de Estados Unidos lo pidió en su momento, Europa no quiere saber nada de auditorías, esto es como lo de los fondos NextGen, ¿por qué no se investiga a fondo el fraude en los fondos NextGen? Porque esto implicaría que la cúpula también está implicada en este fraude, esto habría que investigarlo. El documento además, firmado por el gobierno y por, bueno, por Sánchez y por Zelensky, admite que Ucrania tiene problemas de corrupción, a pesar de lo cual el gobierno español se compromete, tanto a facilitar la entrada de la Unión Europea como en la OTAN, lo cual es un casus belli, la entrada de Ucrania en la OTAN, como ya hemos expuesto aquí desde hace mucho tiempo. Y luego hay un factor también que se está dejando de lado que es muy importante. La entrada de Ucrania en la Unión Europea implicaría que países que son ahora perceptores netos de fondos de cohesión y de fondos de la política agrícola común, pasarían a ser donantes netos, y España e Italia serían los más perjudicados. Entonces, aunque fuera solo por un sentido de país, España cuando hace este tipo de declaraciones, tendría que establecer alguna serie de salvedades, porque evidentemente el gobierno en teoría tendría primero que defender los intereses de los españoles y luego si se puede ayudar a quien considere oportuno. Esto es importante también tenerlo claro. Luego, el texto está lleno de mentiras históricas, eludiendo los acuerdos de Minsk que determinaban una cierta autonomía para las regiones del Donbass, que es una autonomía menor de la que gozan en la actualidad cualquier comunidad autónoma española, que no fue respetada por un gobierno ucraniano, que en los meses y años previos a la intervención rusa masacró a esos territorios en buena medida con armamento de Estados Unidos, matando civiles, esto no lo dice Lorenzo Ramírez, esto lo dice Naciones Unidas, es decir, la misma Naciones Unidas que ahora pues se enarbola para todo lo que tiene que ver con el tema palestino. También se aluden los informes de la Comisión Europea y del Congreso de Estados Unidos del año 2021 y de años anteriores, indicando que Ucrania era uno de los países más corruptos del mundo, y que no se recomendaba enviar dinero o armamento porque podría ser desviado al mercado negro. En estos momentos hay armamento estadounidense en manos de terroristas islámicos combatiendo en Siria dinero que en teoría tendría que estar en Ucrania. ¿Por qué nadie quiere abrir este melón? ¿Por qué nadie quiere investigar esto? Y luego la alusión vergonzosa a los principios democráticos y al Estado de Derecho, buen gobierno, decía también el documento y libertades fundamentales de Ucrania, lo cual parece una broma macabra porque Zelensky acaba de anular las elecciones, tiene a los líderes de la oposición en la cárcel, acaba de comunicar al Consejo Europeo que la libertad de reunión y manifestación está prohibida en el país y no se puede sentir de su política, es decir, podemos comprender que en un entorno de guerra estas elecciones se tomen, podemos entenderlo, pero aludir a derechos y libertades fundamentales en este contexto me parece bastante lamentable. Todo esto que acabo de exponer es solo la punta al iceberg de un problema mayor y por eso es un tema que me parece fundamental. Y es la manipulación continua de la realidad para favorecer el discurso gubernamental que toque en cada momento porque ni siquiera hay un mismo discurso. Esto es como sucedió con el COVID, ¿no? Un día es A, mañana es B, donde dije, digo, digo, Diego, no he cambiado de idea, sino que he cambiado de opinión, no he mentido, no he faltado la verdad, sino que he cambiado de criterio y en eso España no se diferencia mucho de Ucrania porque las decisiones las toman las mismas personas en ambos casos. Personas que están defendiendo intereses que van en contra de los europeos, que están utilizando la guerra ucrania para sus propios fines, entre los cuales destaca esa ruptura de la Unión Euroasiática que podría amenazar la hegemonía de Estados Unidos, hoy defendida por una OTAN que está dispuesta a dejar Europa como un arial si con ellos se evita el ascenso de un orden multipolar al cual no se le pueden poner puertas. Veremos si cunde el ejemplo húngaro y hay países que empiezan a negarse a seguir esa línea en la OTAN y se abre un debate en el seno de la cúpula de la Alianza Atlántica que yo creo que es el principal reto que hay para los próximos meses. No olvidemos que la cumbre OTAN este año es precisamente en Estados Unidos cuatro meses antes de las elecciones. Armas para Ucrania, Gira de Zelensky en distintos países y entre tanto no seguimos sin romper de todo con Rusia. Europa no puede vivir sin ese gas ruso. Es que claro, para romper tienes que querer. Entonces dices, oiga, voy a dejar de beber agua. Bueno, pues a lo mejor el primer día no bebes agua. A lo mejor el segundo día, si me apuras, tampoco. Pero el tercero, vamos, aunque sea vas al váter, te pones de rodillas y te debes toda la taza. Y yo creo que eso está pasando un poco con el tema del gas ruso, si me permites un poco esta comparación para levantar también alguna sonrisa dentro de tanta calamidad, ¿no? 2024, nos decían ayer algunos medios de comunicación, arrancado con una gran sorpresa para propios y extraños, ¿no? Decían, hombre, los que no ven este canal, porque los que ven este canal nos habrán sorprendido. Las llegadas de gas ruso a Europa están creciendo como nunca en la historia. Es la vez que más están creciendo de toda la historia. Según los datos del Foro de Países Exportadores de Gas, el volumen que está entrando vía gasoducto, gasoducto, ojo, eh, por tubo, ha aumentado un 23% en el primer trimestre de este año. Estaríamos hablando de unos 7.000 millones de metros cúbicos que se han movido rumbo a Occidente a través de esta vía. Y luego tenemos los de gas natural licuado, los que se están comprando, bueno, pues los que se llevan en barco. España está comprando mucho, en buena medida, porque tiene plantas de regasificación, que también han aumentado un 14%. Al comienzo de la guerra, o de la intervención militar rusa en Ucrania, en función de cómo quiera verlo cada uno, había tres arterias por las que llegaba el gas ruso barato y de calidad al corazón de Europa. Teníamos Nord Stream 1 y el 2 se iba a inaugurar, ya sabemos todos lo que pasó con Nord Stream, comunicaba Rusia y Alemania a través del Mar Báltico, y la razón de que se construyera Nord Stream era para no tener que pasar por ningún país, para que la alianza, pues, fuera Rusia-Alemania directamente. No hacía falta un tercero, no hacía falta una Ucrania, no hacía falta una Turquía, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se dinamita. Luego tenemos el Yamal Europa, el Yamal Europe, que es camino energético de Moscú a Berlín, pero pasando por Bielorrusia y Polonia. Y luego, en último lugar, estaba el Brotherhood Progress, Soyuz, el gasoducto de la Hermandad, pero voy a tener que me ría, porque es que si no me pego un tiro, pasando por Ucrania, que abastece a Hungría, Eslovaquia y Austria. Y este es el que está, fundamentalmente, entregando gas. Es decir, Rusia está vendiendo gas a Europa, a través de Ucrania, y Ucrania está cobrando comisión por ello. Es que es inaudito. O sea, está entregando gas a través de esta infraestructura por la cual cobra comisión. Moscú y Kiev firmaron un acuerdo de tránsito en el año 2019, que fue refrendado en medio de la guerra, mientras que nos están contando películas de vaqueros, de indios y vaqueros, ellos están firmando el contrato. Este compromiso, este contrato, finaliza el próximo 31 de diciembre, y aunque quedan muchos meses, y Moscú ha dicho que no hay ningún problema, porque si se cierra por ahí, pues hay otras vías, otras vías alternativas, fundamentalmente Turquía, para enviar el gas, que pueden estar tranquilos los países que están comprando. Entonces, aquí hay una incertidumbre notable. Primero, porque es muy posible que se aprueben paquetes de sanciones contra el gas ruso. Gran hipocresía y gran cinismo. Dice, oiga, si lo estás comprando, ¿por qué lo vas a sancionar? Dice, no es que hay que mandar un mensaje a Rusia. Dice, oiga, ¿y de dónde va a sacar el gas en ese momento? Pues lo vamos a seguir sacando de Rusia, pero a través de terceros mercados. España, que ya era uno de los países que más gas ruso compraba, ha disparado en los tres primeros meses de este año las compras un 23%. Francia las ha duplicado. Las ha elevado un 100%. Muestra también esa hipocresía de un Macron, que está esta semana de gira por Alemania defendiendo la supuesta autonomía estratégica europea y la soberanía energética, que son entelequias, que no se cree ni él, pero que usa para justificar un mayor gasto público por el viejo continente. Porque si nos fijamos en la letra pequeña, el mensaje de Macron es lo que quiere es duplicar el presupuesto. Todo esto es una excusa para duplicar el presupuesto. Verdad incómoda que tiene que tener todo el mundo claro. Europa necesita el gas ruso. Lo necesita, sobre todo, para ese proyecto, esa transición energética en el cual las renovables tienen un importante papel, pero también fuentes de respaldo, que son el gas inanuclear. Se nos dice que la causa de estas compras es doble, por un lado, aprovechar precios bajos, que es verdad, para llenar almacenes de cara al próximo invierno, es ahora cuando se compra el gas para el próximo invierno, y luego garantizar la llegada del gas ruso antes de que pueda entrar en algún momento el gas en las sanciones. Y aquí hay más hipocresía. Las sanciones al gas ruso totales se aprobarán en el momento en el que Putin deje de vendernos el gas ruso. Entonces digamos, bueno, como el marido que se va de casa, ¿no? Porque le han echado, pero dice que se ha ido de casa. Pues esto es algo igual, ¿no? Cuando Rusia tenga garantizada la demanda de fuera de la Unión Europea, nos va a hacer un corte de mangas y va a dejar de vendernos el gas. Entonces, ¿a quién se lo vamos a comprar? A Argelia, fundamentalmente, a Estados Unidos, a Catar. ¿Y quién le va a vender el gas argelino a Europa? Italia. ¿Y España? Pues España se quedará otra vez más compuesto y sin novia, Eva. Antes de mirar asuntos más de lectura más económica, como estamos hablando y nos ha hecho mirar a Rusia, quería poner sobre el mes una noticia de última hora que acaba de llegar, Lorenzo, que viene de Polonia. Varsovia no impide en modo alguno que el ejército ucraniano utilice armas polacas. Lo acaba de decir el viceministro de Defensa, Tonsik, señalando y defendiendo que las armas polacas las pueda usar el ejército ucraniano. Dice que no existen restricciones sobre las armas polacas que se transfieren a Ucrania y que los ucranianos pueden luchar como quieran. Un mensaje que llega en un momento en el que se está debatiendo en Europa, en la OTAN, el uso de las armas donadas, cedidas a Ucrania, que pueda usarlas en territorio ruso en medio de las advertencias de Rusia que el propio Putin ya ha advertido de graves consecuencias si esas armas atacan en territorio ruso y que está ahora mismo en el debate Polonia señalando como no existen restricciones y no impiden que el ejército ucraniano las utilice. Es la última hora mirando al tema que más ampollas, más debate está despertando ahora mismo por la reacción que podría provocar por parte de Rusia. Lorenzo, no sé cómo estás viendo este debate ahora mismo mientras se quiere tocar el territorio ruso y Putin dice ojo consecuencias. Esto es dar carta de naturaleza algo que lleva mucho tiempo sucediendo y Rusia está haciendo la vista gorda y esto lo tenemos también que tener claro. Aquí hay un juego un poco entre Rusia y la OTAN porque se están cometiendo verdaderos actos de guerra y se está violando continuamente ese artículo 5 de la OTAN pero nadie quiere decirlo. Cuando Rusia ha capturado soldados franceses cuando ha capturado soldados alemanes no se ha dicho nada públicamente. Los que tenemos ciertas fuentes en inteligencia tampoco hace falta tener muchos contactos para saber que esto está sucediendo. Los papeles del Pentágono famosos que aparecieron también hace unos meses pudimos verificar que había tropas y que estaban usando armamento. La excusa aquí que se pone siempre es que se están haciendo tareas de formación y que en realidad estas unidades no están completas pero evidentemente hay operaciones especiales y ya se está utilizando armamento OTAN. Aquí lo que se trata como bien apuntabas es dar un salto cualitativo es decir plantear una autorización oficial para algo que ya está sucediendo. Polonia si algo podemos decir de Polonia es que ha aprendido muy poco de su historia porque siempre que ha jugado al juego de ponerse al lado de una potencia que pretende utilizar países proxy para obtener un determinado objetivo imperialista ha quedado muy mal si hay algún país que tendría que conocer las consecuencias de este tipo de cosas es Polonia. Polonia está ejercicio de manporrero en este caso de Estados Unidos haciendo la vista gorda además ante lo que sí que fue un ataque notable de un país aliado a otro país aliado como fueron aquellos misiles que mataron a los dos granjeros polacos lanzados por Ucrania estos granjeros polacos yo siempre digo que son los grandes olvidados ¿verdad? de esta guerra porque nadie quiere hacerles caso cuando se pensaba que habían sido un misil ruso el que había impactado contra esta granja realmente pues si era Casus Belli cuando nos dimos cuenta de que era Ucrania entonces intentó tapar todo ello en el ataque al Nord Stream participó Polonia en el ataque al Nord Stream participaron países OTAN utilizando armamento OTAN esto no lo digo yo esto lo ha publicado Seymour Hers en Estados Unidos esto lo han publicado los grandes medios de comunicación occidentales y es algo que es Vosk Populi y que no se quiere hacer público también porque en ese caso pues implicaría aceptar que tenemos a países aliados atacándose unos a otros la clave un poco en esta línea está en llegar a esa supuesta conferencia de paz y digo conferencia de paz que se va a celebrar durante unas semanas digo supuesta porque no van a estar Rusia evidentemente que es uno de los países que tendrían que estar en esa conferencia y China como avanzabas hace un par de días pues parece que tampoco está muy por la labor ¿no? la idea de la OTAN es que haya un estatus quo en el cual la República del Donbass sigan bajo control protección ruso como quieras denominarlo meter 100.000 millones de euros en la parte del oeste de Ucrania que sería la frontera natural aproximadamente del río Níper que si uno se coge un mapa pues ve que izquierda a derecha una parte quedaría bajo control ruso y otra bajo control ucraniano entraría esa parte de Ucrania en la Unión Europea y al menos la OTAN prevé que haya 5 años de guerra soterrada en el país al mismo tiempo se iría produciendo un plan de reconstrucción esto es una absoluta barbaridad y en esta línea pues se quiere plantear y luego tenemos a los halcones del Pentágono también abrazados respaldados por determinados halcones en Bruselas en el caso de Bruselas yo creo que más que halcones son jilgueros que intentan pillar un poco de alpiste si les dejan ¿no? que lo que pretenden realmente es que haya un conflicto abierto y que haya una guerra en la cual se ataquen ciudades europeas y que Rusia ataque ciudades europeas y que esto a su vez provoque bueno pues de alguna manera un aumento una ruptura mayor de la Unión Europea asiática y un mayor predicamento del mensaje estadounidense como bien decían esta semana en Estados Unidos sin poner ni siquiera una muerte porque los que vamos a morir somos los europeos fíjate si esto es una guerra también de propaganda también hay que tenerlo muy claro que se nos está diciendo al mismo tiempo esto también esto no deja de ser también gracioso ¿no? por un lado que Rusia no tiene capacidad para poder ganar a Ucrania y que Ucrania tiene posibilidades y se les da suficiente armamento esa es un poco la idea ¿no? que subyace detrás de esto vamos a dejarles que ataquen Rusia con armamento nuestro porque entonces sí que van a tener opciones y al mismo tiempo se nos dice que Rusia va a barrer a Ucrania y que va a invadir toda Europa es decir las dos cosas a la vez no son posibles ¿qué pasa? pues que las dos cosas son mentiras ¿no? entonces hay que ir a un contexto en el cual sepamos ver por debajo de esos mensajes ¿cuál es el riesgo que tiene esto? que en cualquier momento una chispa pueda desatar realmente esa tercera guerra mundial que de forma soterrada la estamos viviendo pero que podríamos pues tener sobre la mesa de una manera más evidente ¿no? si no la hemos tenido hasta ahora y esto es otra verdad incómoda es porque Rusia está haciendo la vista gorda bueno pues estas son las verdades del barquero que también hay que decir en cuanto a otros asuntos de mucho más numérico y mirando mucho más cerca la seguridad social mirando a cómo pagar las pensiones que no tiene dónde las pensiones solo podrán pagarse con impuestos y deuda pública bueno la seguridad social ha hecho ya lo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo que es admitir que ha quebrado es decir la seguridad social española está en quiebra esto hay que decirlo también con todas las letras dice bueno técnicamente no está en quiebra porque depende la caja del presupuesto general del estado es verdad técnicamente no la caja de la seguridad social es una entelequia en realidad aquí tenemos un presupuesto que es del que sale todo entonces ahora lo que hace la seguridad social es bajarse el burro y decir pues sí las pensiones solo van a poder pagarse con impuestos y con más deuda pública bueno esto es la definición de insostenible oiga cómo se va usted a endeudar para pagar las pensiones si su endeuda cada vez tendrá que cobrar más impuestos y llegará un momento en el que el sistema caiga por su propio peso es que ese es el problema las pensiones están fuera de control y el gasto de pensiones crece el doble de la inflación tenemos una inflación bastante elevada no galopante como la de hace un año pero la tenemos elevada bueno pues está creciendo un nivel de 6% las pensiones estamos pagando 12.000 millones de euros al mes y subiendo con una tasa de paro que duplica la media europea y que sin el maquillaje estadístico la triplicaría y hace años que sabíamos que esto iba a pasar aquí sí que esto no es un cisne negro aquí esto es un cisne blanco al que le echamos pipas cada vez que vamos al parque con los niños hace años que sabíamos que esto iba a pasar la pirámide demográfica se ha convertido en un pilar por la ausencia de políticas para favorecer la natalidad con la independencia y la ideología que tenga cada uno si un país se está muriendo hay que fomentar la natalidad yo entiendo que hay personas que no quieren porque esto implica defender la familia si defiendes la familia defiendes es el principal núcleo que puede oponerse a cualquier política liberticidad y es mejor tener a la gente encerrada en casa y si es con una mascarilla en su casa mucho mejor pero hay que favorecer la natalidad y que se hizo poner todo el empeño en usar la inmigración para solventar un problema demográfico lo cual ha demostrado ser un absoluto fracaso porque la productividad siguió explomándose la mayoría de los empleos de los foráneos tienen poco valor añadido muchos de ellos necesitan más asistencia social de lo que aportan a la caja pública y esto es independiente vuelvo a insistir de la ideología que tenga cada uno ¿qué han hecho los gobiernos? parchear el sistema han ido subiendo las pensiones actuales para comprar votos y rebajando las futuras esto es profundamente insolidario poco se habla de la falta de solidaridad intergeneracional si tú subes las pensiones ahora a costa de las pensiones del futuro tú lo que estás haciendo es robando recursos o quitando recursos quitando derechos en este caso a generaciones futuras para comprar votos y teniendo una visión absolutamente cortoplacista y al mismo tiempo que se ha hecho se ha ido alargando la edad de jubilación lo cual ha afectado al desempleo juvenil una de las causas del desempleo juvenil es alargar la edad de jubilación por eso tenemos un desempleo juvenil bueno en algunas regiones de España roza el 40% ¿cuál es la clave de este desavisado? que cuando ha habido crecimiento económico al menos en términos de PIB de Producto Interior Bruto ahí habría que haber aprovechado para reformar a fondo el sistema sacando las pensiones no contributivas de la caja de seguridad social y financiándolas a cargo de los presupuestos porque al final esto es gasto en asistencia social pura y dura acometiendo medidas de ajuste de gastos sobre todo en el ámbito político y luego emplear esa mayor eficiencia en salvar un sistema de pensiones que está hecho añicos pero esto no se ha hecho por una sencilla razón porque haciendo esto no ganas elecciones y además obligas a los dirigentes de los partidos a meter en cintura a sus varones a sus administraciones públicas las cuales utilizas y de las cuales dependes para seguir en la poltrona repartiendo el maná que no cae del cielo sino que sale de los bolsillos de los contribuyentes y ahora que nos dice la seguridad social dice no ahora vamos a subir las cotizaciones sociales pero alma de cántaro ¿cómo van a subir las cotizaciones sociales que es el impuesto al empleo en el país que tiene la tasa de paro más alta del mundo del mundo de desarrollo esto es un suicidio laboral es un suicidio laboral y al final lo que tenemos es que las pensiones deben pagarse en buena medida los presupuestos en realidad ya se hace todos los años se emiten 40.000 millones de euros para pagar pensiones en España se emiten de deuda pública a pesar de tener los mayores ingresos fiscales de la historia entonces el gobierno no es capaz de mantener un modelo un estado de bienestar que hace tiempo que se convirtió en realidad en un bienestar del estado y que tendremos que afrontar y además es un problema que en ese sentido comparten todos los partidos políticos porque quien tendría que haber metido mano sobre todo es el partido popular durante esos años de supuesto crecimiento económico o ahora que nos dicen en España que vamos a ser la próxima locomotora europea la locomotora del Exim de esas de juguete de verdad que teníamos cuando éramos pequeños se va no se olvida Lorenzo mirando cogiendo el tren a ver dónde va Mirei se reúne con empresarios en Silicon Valley ¿cómo estás leyendo ese encuentro esa visita con los grandes tecnológicos? Silicon Valley sí que es la máquina del fango esto es la máquina del fango digital polémico viaja a España en medio de una semana también en la que se ha hablado de cambio de gabinete en el gobierno argentino bueno de hecho ha cesado al jefe de gabinete discusión en las cámaras en Argentina sobre un nuevo paquete fiscal y entonces Mirei ha emprendido un viaje junto a su hermana Karina y también a la plana mayor del gobierno en materia económica van a Estados Unidos van a estar casi una semana completa en Silicon Valley van a ver a los empresarios del sector tecnológico a Zuckerberg también a a Tim Cook de Apple a Sam Altman de Chad GPT al consejero delegado de Google van a hablar con todos los jefes de Silicon Valley y también con muchos empresarios e inversores ligados a la inteligencia artificial en este contexto esta gira también se alinea con algunas declaraciones que hizo Milley hace unos días en una entrevista en la cual planteó que quería que Argentina fuera el cuarto polo de inteligencia artificial del mundo entonces esta estrategia de viaje viene de la mano del enfoque de un físico y de un economista argentino que es el presidente del consejo de asesores económicos de Milley se llama Demian Raidel y que es el principal consultor de Milley sobre inteligencia artificial esto no nos debería extrañar decimos bueno pues perfecto Milley quiere atraer capital inversiones de grandes tecnológicas bueno pues esto tiene muchos componentes positivos pero no podemos erudir una cuestión fundamental que los gigantes de Silicon Valley forman parte intrínseca del complejo meditario industrial norteamericano al cual se han unido configurando una parte esencial del mismo hasta el punto de que colaboran con la comunidad de inteligencia para ejercer control social es que esto quedó de manifiesto en los últimos años con toda la información que aportó Snowden pero también en el caso de manipulación electoral de Facebook recordemos ¿verdad? o el escándalo de Twitter Files en las que se demostró que la agencia de seguridad nacional censuraba y promocionaba determinados mensajes y líneas de pensamiento para favorecer a determinados candidatos políticos e ideas llegando incluso a censurar al presidente de Estados Unidos tenemos ahora a Meta a Facebook haciendo lo mismo antes de las elecciones en Europa lo contamos también aquí hace unas semanas entonces aquí también hay cierto grado de hipocresía porque tú no puedes plantear realmente una defensa de la soberanía nacional del libre mercado cuando te vas a echar en brazos del complejo militar industrial de otro país sobre el tema del mercado es importante también analizar hay monopolio en la nube y monopolio en la gestión de datos en occidente por parte de Amazon de Google y de Microsoft que controlan el mercado en el tema publicitario ahora mismo controlan estas empresas el 90% de los ingresos lo cual supone un poder inusitado que se suma a todos los elementos que estoy comentando luego hay otro elemento también otro factor importante desde el punto de vista de defensa del mercado se dice que estas empresas innovan innovan en un entorno de libre mercado y que por eso han conseguido crecer esto es falso también estas empresas compran competidores para echarlos del mercado es verdad que han crecido gracias a la innovación estas empresas pero una vez que han conseguido crear un oligopolio son paradójicamente enemigas de la innovación cada empresa del mundo de las grandes tecnológicas dispone de patentes sobre sistemas sobre copyright sobre contenidos que impiden la aparición de rivales de igual peso y calidad y en teoría la escuela narcocapitalista de Milley está en contra de ello y cuando alguna iniciativa les hace sombra pues la adquieren y ya está porque disponen de montañas de dinero en tesorería en buena medida beneficiar por la política de tipos de interés establecida por un organismo de planificación central el banco central de Estados Unidos la reserva federal y que tampoco tiene nada de liberal y pues si todo ello fuera poco al final las Big Tech las grandes tecnológicas aprovechan el apoyo del sector público que las necesita no sólo para cumplir las funciones básicas de telecomunicaciones sino para espiar a la población para vetar a los residentes para realizar operaciones de ingeniería social y eso es lo que no entienden muchos libertarios españoles y argentinos que defienden el derecho de las redes sociales a vetar a quien considera oportuno la dirección de la empresa las grandes compañías tecnológicas son brazos de los estados o mejor dicho de esos que manejan los estados y que toman las decisiones relevantes y luego estas compañías hay que decir también que carecen de contrapesos por eso funcionan en la práctica como conglomerados transnacionales globalistas que están por encima de leyes nacionales y ya no se diga locales todo ello impulsado por esos gobiernos que los necesitan como parte fundamental de ese nuevo modelo de socialismo global que mi ley dice perseguir y que mi ley dice afrontar bueno pues realmente lo que tenemos que preguntarnos es si es él el que está engañando a sus votantes o es que realmente no ve esto que algunos llevamos mucho tiempo advirtiendo y que consideramos una evidencia de forma similar le ha sucedido a Bukele Bukele es un político que llegó al poder en un país con muchos problemas endémicos inseguridad ciudadana crisis económica permanente ha aplicado mano de hierro ha apostado por el bitcoin pero ha firmado un acuerdo con google lo cual algunos con buen criterio consideran que es una muestra de que las reformas que se están llevando a cabo permiten que las empresas se interesen por tu país por un país que si no no lo querrían ver ni en pintura pero cuando uno entra en la letra pequeña una vez más de este convenio descubre muchos elementos inquietantes porque no es una inversión de google en el salvador para llevar una parte de su capacidad productiva para generar empleo para aportar dinero a las arcas públicas estamos ante una operación de control del aparato gubernamental de la sanidad y de la educación con las herramientas digitales que ofrece la empresa yo creo que hay que tener mucho cuidado porque con la defensa de la seguridad jurídica o con la excusa del incremento de la seguridad jurídica van a empezar a llegar determinadas compañías a países al sur del río grande que van a utilizarlos como laboratorios para implantar unos modelos de moldear la sociedad desde arriba empleando criterios de ingeniería social que luego se quieren aplicar en los países grandes en los países ricos cuidado con el control biométrico de la población cuidado con las identidades digitales y cuidado con los tipos que nos ofrecen soluciones mágicas de la mano de la revolución digital Eva pues Lorenzo Ramírez una vez más ha sido un placer gracias feliz jornada feliz innovación igualmente un abrazo Eva ¡Gracias! ¡Gracias!